Bienvenidos amigos, con ustedes Isaki Saiyajas. Hoy hablaremos de un juego que nunca imaginó estar tan a la moda a más de 5 años de su lanzamiento original. Hablamos de un juego ambientado en un mundo post apocalíptico que fue víctima de una rara toxina, que le vino a arruinar la cirugía facial a más de una estrella de la televisión. Y las convirtió en una versión siniestra y nada adorable de Toad. Una franquicia que ha ganado relevancia en estos días por su próxima y tan anunciada secuela. Abatida por sus clásicos retrasos y traída de nuevo a la mesa por los videojugadores traviesos que quieren un juego de estas características en plena pandemia en el mundo real en Tierra 304. Esto es Xenonetas. Por Xenomenoide presentando The Last of Us. The Last of Us de Naughty Dog. Y dedicado a lo que todavía nos queda de mundo. Adelante por favor. The Last of Us es un juego construido en las bases que Naughty Dog construyó en la saga de Uncharted, donde podemos vivir una narrativa de las escalas cinematográficas más grandes e importantes con el control de la acción en nuestras manos. Aquí controlaremos a Joel, un citadino común que tras diversas circunstancias casi accidentales. Y tras perder a su única hija, ser envuelto en una misión de escoltar a un adolescente rebelde a través de una gran parte de los Estados Unidos. Por otro lado, dicha morrilla de nombre Ellie debe resistir al gruñetas de su escolta y no darse un tiro en la cabeza antes de tiempo por tener que soportarlo. El sistema de juego en un principio nos recordará un poco a las viejas glorias de Metal Gear, con secciones donde tendrás que mantener bien el sigilo y la administración de recursos para salir bien librado y con todas sus partecitas en su lugar. Además de que podrás usar baratijas para hacer armamento que cualquier manifestante extremista envidiaría para iniciar un golpe de estado. Desde un bat con clavos y dagas hasta un tubo con unas tijeras pegadas y bombas Molotov. Así es, Molotov, una de las tantas bandas que produjo el responsable de la banda sonora del juego. Gustavo Santaolalla, famoso por las películas como Amores Perros, Beautiful, Secreto en la montaña, etc. Ganador del Oscar, es bueno con los niños y adora los paseos de la tarde por la playa. Bueno, hablaba de las bombas, pero gracias por tu dato inútil, sabelo todo. Como decía, además del sigilo como amigo, tendrás que volverte muy diestro con los comandos del control. Como correr, golpear con un objeto contundente, cortar gañotes y dar plomazos en la cabeza, ya que el juego si bien en un momento va a ser lento, estratégico y hasta contemplativo, en muchas otras partes será frenético y en otras tantas ocasiones morirás por un beso ardiente propinado por un chasqueador que no sabes ni de dónde te salió. Los chasqueadores son la de evolución adulta de los humanos infectados, los cuales se vuelven histéricos y gruñones como cualquier ciudadano en el metro en hora pico, y te atacarán al momento de cruzar miradas contigo armando el slam mortal. Al avanzar su infección, sus hermosas caritas se adornan por una selección exquisita de setas que cubrirán sus sentidos primordiales, de modo que no podrán verte a menos que hagas un escándalo cerca de ellos, en cuyo caso tienes de dos, correr por tu vida o tener a la mano una buena arma para dejársela ir completa en su cabeza. Para los gordinflones y alimañas más pesadas, tendrás que encontrar maneras más demandantes y hacerles volar en pedazos. Aquí eres libre de revivir tu espíritu de rambo a tope. El sistema de progreso del juego es bastante lineal, pero con los suficientes laberintos que te harán sentir que te infiltras en todas las secciones donde el juego y la trama te van poniendo. La tensión y la sensación de estar siendo observados serán un constante, ya que llegará un punto donde no sabrás a quién temerle más, si a los vivos o a los muertos, ya que este nuevo orden social nos muestra lo frágil que se puede volver la moral en tiempos de desesperación. Y llegando a este punto, hablemos un poco de la historia. En este mundo roto, la humanidad está buscando una cura para una inminente extinción, y tras varios años de desobediencia civil, las reglas han tenido que ser severas con las personas, de modo que las ejecuciones masivas son historias de todos los días. Tras años de desesperación, un grupo de resistencia nace con el nombre de luciérnagas, que buscan un nuevo orden y una luz de esperanza para la humanidad. En los últimos años incluso incursionaron en la búsqueda de una vacuna para todos. Amigos, si hasta este punto su curiosidad no los ha hecho levantarse de la silla y ordenar esta joyita, no sabemos qué tienen por dentro. Porque el juego está plagado de momentos de tensión increíbles, acción desenfrenada, persecuciones épicas, paisajes memorables, escenas de un mundo devastado, dignas de reflexión, y momentos donde tomar un respiro y contemplar animalitos serán un premio. Tras haber sobrevivido a una coreografía de sigilo, escondite, disparos, tomas de rehenes y escapes dignos y hasta superiores a las de cualquier película de acción clásica. Acostumbrarse a los controles tras varias horas de juego se sentirá como aprender a andar en bici. Pero no por eso es fácil, ya que en varias ocasiones casi cada botón de tu mando estará apretando o a la espera de ser apretado por cada uno de tus deditos, que tendrán que coordinarse para lograr ese show visual que esta máquina pone en nuestras manos. El juego también cuenta con un modo multijugador online, que bueno, es lo mismo que hemos descrito hasta ahora, pero con tus amigos y en línea, donde tendrás que luchar por la supervivencia de tu clan. Originalmente el juego se publicó en 2013 para la PlayStation 3, pero no tardó en ser porteado y embellecido, como si eso no fuera ya una nimiedad. Para la PlayStation 4, la aventura también incluye un breve pero conmovedor DLC, que nos platicará un poco de la vida y motivaciones de él y antes de tener que aguantar al señor alegrías en su vida. The Last of Us es un gran juego que no debes perderte y si aún no te queda claro, Xenomenoide le da una tarjeta verde de imperdible. Juégalo, sí o sí, ya que tiene una de las mejores moralejas en la historia de los videojuegos. Nunca dejes el futuro de la humanidad en manos de alguien emocionalmente inestable. Solo hará falta una persona para mandarnos al hoyo a todos. Sigan disfrutando de su cuarentena, quédense en casa si no quieren tener la cabeza de todos.